Valentina Pedrotti es una catadora venezolana que reside en Boquete, Panamá. Ella es bióloga y tiene una maestría en ciencias ambientales. Además es catadora Q y ha sido prejuez de la competencia de Best of Panama. En esta charla vamos a tener la oportunidad de compartir su experiencia desde Panamá donde reside, donde trabaja y su perspectiva acerca del café de especialidad. Así es que disfrútenla, espero que les guste. ¿Mantienes el acento venezolano? Pero eso me lo dices tú porque la mayoría me ha dicho que yo tengo un acento neutro, que puedo trabajar en CNN. ¿Cuántos años tienes viviendo ya en Boquete? Cinco casi. ¿Y por qué Boquete? O sea, ¿qué te llevó a...? Yo entiendo que hay un tema familiar por el cual tú te mudaste a Panamá, pero obviamente era lógico después de tus inicios en café, que además de Panamá el siguiente paso tenía que ser Boquete, que es, cuéntanos qué es Boquete. Bueno, yo empecé toda mi historia en café, empezó en México, y yo creo que por eso hay muchas razones en México, pues es un país que yo adoro. Y terminando mi maestría, donde trabajé temas de café, con pequeños productores y que tan sustentables eran sus modelos, yo dije, bueno, yo quiero trabajar en café, pero yo necesito seguir aprendiendo. O sea, esto es una industria que si tú no aprendes, tú no... ¿qué puedes aportar, no? Si tú no eres finquero, si no estás en la industria, o sea, tu aporte es conocimiento. Entonces, mi hermana ya vivía en Panamá, y ella conocía gente aquí de café, me dice, bueno, entrevístate con gente de café aquí, y surgió un proyecto, un proyecto que se suponía que era seis meses, era un tema más de finca, ¿no? De aislar un hongo que estaba... Un hongo para biocontrolar el arroya. Ese era el proyecto en que empecé. Y en ese espacio me quedé cuatro años. O sea, en esa compañía, haciendo muchos otros tipos de actividades, ¿no? Entonces, así fue como entré aquí a Boquete. ¿Y el café es especialidad cuando lo tomas ya como una profesión, como una carrera? Bueno, yo en México, ahí mismo, en ese proyecto que no tenía nada que ver con café especialidad, parte de mis resultados era que la manera de hacer viable la actividad para pequeños productores era introduciéndolos al café especialidad, ¿no? Y ahí empecé a tener cursitos pequeñitos de catación con, me acuerdo, Julieta, la dueña de Arandela en Salud Potosí. Ella fue la que me introdujo en ese mundo y dije, wow, yo quiero ser como ella. Ella tiene, ella describía los cafés de una manera tan, este, con tanto detalle y con tanto conocimiento por zona y región. Dije, esto es lo que yo necesito aprender para yo ser realmente, digamos, una herramienta útil en la industria. Y allí fue donde dije, ok, vamos a ver qué hay que hacer. Y dos años después de eso, me hice catadora, pero ya venía ya dos años aquí en Boquete. Entonces, yo estuve, digamos, contratada por esta compañía, parte de control de calidad, donde pude practicar mucho y realmente de allí pude hacer el tema del QGrader y aprender mucho en temas de fincas, ¿no? Entonces, allí fue donde dije, en ese momento en México, dije, esto, yo quiero hacer esto, pero tengo que formarme más. De Café Lía era un blog que yo empecé como, no lo hice como hobby, pero también como una manera mía de ponerle un poquito de seguimiento a lo que hacía, ¿no? Entonces, básicamente era contar mis experiencias en café en diferentes países. Y hoy en día ya se convirtió un poquito más en una plataforma educativa. De hecho, el próximo paso es ya hacer cursos online y cursos presenciales, eso lo estoy trabajando aquí, ¿no? Enfocado en la parte sensorial. Yo soy catadora y una de las partes que más me, de verdad que me llena en la industria del café es esa parte sensorial porque la puedes unir con muchas otras cosas, ¿no? No es una industria aislada del café. Hay muchos elementos sensoriales que involucran biología, ciencia, tantas cosas, ¿no? Que las puedes ver reflejadas en café. Entonces, Café Lía eres eso, es un espacio educativo en este momento enfocado más en lo sensorial y que está desarrollando diferentes aristas, por decirlo de una manera, ¿no? Valentina, a mí me gusta mucho cuando he tenido oportunidad de escucharte en los en vivos, en línea, y cuando tú haces la descripción, porque cuando haces la descripción del proceso de catación, ¿no? Tanto para aquellos que se están iniciando como cuando ya estás mejorando tu memoria sensorial, tu memoria gustativa, porque lo llevas a un diálogo, un lenguaje diáfano y además muy terrenal, ¿no? A veces todos los que nos hemos iniciado en el mundo de la catación, lo primero que nos ocurre es si uno tiene todas esas papilas gustativas que se tienen que tener para ser no un supertaster, sino un catador normal, y de repente, como cuando inicias en el vino, ¿no? Que llegas y la gente hace un zule con la copa y dice, huele a cuero, y tú dices, a mí me huele a vino. ¿De dónde? El tema es, el tema me recordaba mucho cuando yo empecé mi formación como catador también, porque lo primero que te da es, te asaltan todos esos fantasmas de inseguridad que uno trae desde la niñez, y empiezas a pensar, ¿seré yo tan bueno que pueda percibir esto? ¿Qué tal si no soy bueno? ¿Y por qué el otro lo hace más rápido? ¿Por qué el slurp del vecino es más fuerte y yo apenas puedo hacerlo? ¿Qué piensas tú de esta etapa inicial? Ya después, probablemente, te das cuenta qué tan bueno eres y en qué áreas eres bueno, pero, ¿qué piensas de esa etapa inicial de uno como catador y cómo lo compartirías con alguien que está en este momento ahí? Inicialmente, creo que lo primero que hay que entender es que todos pasamos por eso, ¿no? Eso, yo siempre lo digo, es un lenguaje. Imagínate que a ti te da una guitarra y te dice, toca guitarra. O sea, si tú no sabes tocar guitarra, no sabes que es un acorde, nada, y eso pasa mucho. Ese es el tema. La gente cree que catar puede pasar de un día para otro, pero hay un proceso previo que la gente ignora y que es formarse sensorialmente, ¿no? Y me pasó a mí. O sea, yo lo llamo, yo lo describo como limbo sensorial, ¿no? O sea, yo pasé un año, mira, yo llegué a Boquete y yo tenía contacto con los mejores catadores de Boquete, con creadores de protocolos de catación y yo estaba perdida y yo decía, pero, ¿qué hago yo aquí? ¿no? Y yo, obviamente que era un sentimiento que yo decía, bueno, porque yo escogí el peor rumbo que estoy haciendo aquí, esta gente habla de café, los describe, hasta que un día yo a mí me dije, bueno, pero ya va, o sea, yo estoy entrando en un área que en mi vida había entrado, yo ni tomaba café, ¿cómo yo voy a pasar de cero a cien? O sea, ¿qué hay en el medio que nadie me explicó qué debo hacer? y allí fue donde yo solita empecé a formarme sensorialmente, o sea, inclusive a entender mi anatomía, que es un ácido, ¿cuáles son los mitos y las verdades, ¿no? Porque también hay mucha desinformación que te dice, el ácido lo tienes que percibir así y si no, no es así, no, eso no es así, o sea, hay maneras, hay ejercicio, y cuando empecé realmente a darme la oportunidad de aprender fuera de catación, ni siquiera veía la hoja de catación, yo lo alejé, yo dije, yo necesito entender primero qué es un cuerpo, qué es un ácido y después voy a ver cómo se evalúa, ¿no? Y darme ese espacio, entender primero que es un lenguaje nuevo para mí, darme un espacio de entender cómo funciono sensorialmente, eso de verdad fue como de un día para otro fue como, ay mira, ya, ¿sabes? Ya lo agarré, ya entiendo, ya me dice algo y yo lo estoy percibiendo, entonces creo que lo principal es entender que no podemos pasar de cero a cien, porque inclusive si somos naturalmente maquinarias sensoriales, nuestra educación sensorial es nula, ¿sabes? O sea, en el mundo nadie te explica, o sea, somos tan visuales que el olfato lo hemos olvidado, entonces, ¿cómo podemos pensar que de cero vamos a pasar a cien? creo que es un ejercicio de paciencia y de humildad que hay que aceptar que al inicio va a costar y después ponerse a trabajar pero pasito a pasito, ¿no? Y yo siempre lo comparo como aprender guitarra, tú no puedes pasar de cero a tocar guitarra, tú piensas poco a poco, inclusive a conocer la guitarra, ¿qué es una guitarra? ¿cuántas cuerdas? ¿qué es una cuerdas? Y así es que uno va evolucionando, ¿no? Hay una idea ahorita como está de moda mucho el tema, entonces la gente cree que ya tiene que aparecer esa habilidad de un día para otro y a mí me costó, mira, a mí me costó un año entender ese proceso y un año más para practicar y después es que yo hice el QGrader, pero creo que es eso, ¿no? entender el paso a paso y que es algo tan nuevo, un lenguaje tan diferente como estamos acostumbrados, mira, hay una señora que es como mi mentora de referencia, ella no me conoce, pero yo sé que algún día la conoceré, ella se llama Cicel Tolas, ella tiene su laboratorio en Berlín y ella que se dedica a reconocer aromas en el mundo, ella es bioquímica, los huele y los describe y los reproduce en laboratorio, y ella dice que el mundo se ha olvidado de oler, ¿no? se ha olvidado, o sea, cuando tú conscientemente hoy dijiste, estoy oliendo tal cosa, todo el día estamos viendo, todo el día el sentido de la vista está todo el día estimulado, el olfato lo tenemos como algo que, ¿no? y ella dice, tenemos que volver a eso, a lo primitivo, inclusive ella ya dice algo muy importante que ella dice que no hay olores buenos o malos, sino todos te dan una información, una cosa clara, hay cosas agradables y no, pero todos tienen un valor en el mundo sensorial, entonces cuando nosotros volteamos a ver la cosa desde ese punto de vista es que uno empieza, ¿sabes? a ver esto diferente y siempre digo, ya después que tú empiezas con estas prácticas y este reconocimiento sensorial, la catación surge naturalmente, antes no, antes es un trauma, yo creo que para cualquier persona que empieza dice, no, pero es que estoy haciendo yo aquí y es normal, es normal. Y además yo creo que es muy importante rodearse de gente generosa, ¿no? para catar, porque nosotros no hemos compartido desafortunadamente todavía una mesa de catación, pero yo tuve la oportunidad de hacer un pre-cue cuando existían con Eduardo Ambrosio de Guatemala, que es un tipazo para, como un catador ha sido presidente del jurado de tasa excelencia varios años, pero además es muy didáctico y entonces uno tiene la fortuna de empezar a aprender de gente que le gusta enseñar y que digamos, y que sabe que tú vas a pasar por este proceso cuando estás iniciando, ¿no? Porque te puede tocar lo opuesto y entonces pasas de noche. Exactamente. Esto es, hay que tener mucha pedagogía y también entender no solo de café, sino de cómo funcionamos como seres vivos, ¿ves? Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil porque involucra muchos otros elementos y eso, la gente lo quiere hacer fácil y yo siempre digo, tú aprendes a catar fuera del laboratorio, o sea, tú aprendes a catar desde afuera. Todo tu historial de sensorial desde que tú eres niño, tú estás empezando a formarte sensorialmente. La catación es como un pequeño espacio donde refinas ese idioma, pero tú no aprendes a catar dentro de un laboratorio y ya tú tienes que tener un cúmulo de elementos que te van a permitir ver eso, ¿ves? La gente no puede pensar que nunca le han interesado los olores y de repente quiere ser catador. Tienes que cambiar muchos hábitos y muchas cosas para nutrirte y ya después la catación es un proceso más fácil. La memoria asociativa es la mejor. Si tú asocias un olor a un contexto, ese olor te va a quedar más fácil almacenado que solo el olor. ¿Por qué crees que, por ejemplo, cuando alguien sufre un trauma, la gente huele ese olor donde estaba ese sitio donde surgió el trauma y lo recuerda? Porque es una memoria asociativa. Entonces, si tú asocias un olor a un color, a un momento, a una persona, sobre todo a una persona porque ahí estás desarrollando sentimientos, esa es la mejor manera de almacenar información sensorial. ¿Tú crees que el catador entonces se puede hacer? lo veo como cualquier disciplina, ¿no? O sea, todos podemos cantar hasta cierto nivel, pero ¿qué calidad de cantante vas a ser? Ahí ya depende un poco más de tu, quizás, de tu contextura, de tus habilidades, ¿no? todos potencialmente podemos tocar guitarra, pero ¿qué tan bueno vas a hacer? Ya depende mucho de tu práctica, de tu fisionomía y de muchas cosas, ¿no? Pero potencialmente todos podemos llevar a cierto nivel, ¿no? Por supuesto, siempre se habla de tantas papilas gustativas, te va a determinar, pero también hay un tema de olfato, también hay un tema de práctica, también hay un tema de estrategias, ¿no? Yo cuando hice el Q-Grader me di cuenta que es más estrategia a veces que inclusive de habilidad. Entonces, yo creo que todos potencialmente pueden llegar a cierto nivel, pero obviamente hay gente que va a tener por lo que son, por lo que practicaron, por cómo están formados biológicamente, ventaja hacia otros. Inclusive, cuando hice el Q-Grader que lo hice en México, yo no comí picante esa semana y dos semanas antes yo reduje lo que es la sal, el azúcar, todo eso para que el paladar esté, ¿sabes? Atento a cualquier estímulo, ¿no? Cuando tú sobresaturas el paladar después te cuesta obviamente más que percibir cosas. Entonces, sí, ciertamente hay un tema de preparación, un tema de costumbres que tienes que dejar un poco, la hidratación, la hidratación es importantísima también para percibir mejor. Valentina, llevemos esta parte de catación al consumidor común y corriente, que va a una barra de café de especialidad en el 80% de las veces lo más probable es que tengas una taza de café frente a ti y no te diste cuenta qué pasó antes, ¿no? ¿Cómo una persona piensas que podemos atraerla para que empiece a aprovechar lo que tiene en una taza de café? Claro, yo creo que lo principal es entender eso, entender que hay dos mundos, está el mundo de la industria, que es un mundo más técnico, y no pretender que una persona que no está en esa industria entienda ese lenguaje, porque más que generar atracción lo que hace es frustrar a la persona, empiezas a hablarle de unas cosas que es como que te pongan amigo a ti en la catación o degustación de aceite de oliva, bueno, quizás podemos agarrar ciertos elementos, pero no te pueden hablar del mismo lenguaje técnico a una persona, a un consumidor corriente que a una persona de la industria, entonces yo creo que lo primero es llevar ese nivel, ese lenguaje técnico a un lenguaje accesible a cualquier persona, eso no implica que tiene que ser una mentira o mucho menos, sino simplificarlo de manera que la gente lo pueda entender, ya sea asociándolo con cosas que la persona pueda entender, hablándole también de la historia del café, porque también parte de la experiencia es que la gente diga, guau, esto es algo único, pero ¿por qué es único? Bueno, porque existió toda una cosa atrás que no he visto, pero de allí surgió, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito más hacerlo más accesible, no ser tan, a veces exageramos un poco, ¿no? Entonces si alguien quiere echar la azúcar al café, entonces ya casi que lo tratamos de este ignorante y pues no, o sea, él tiene su manera de consumir café como así lo tuvimos nosotros en algún momento, o sea, yo creo que es eso, o sea, hacerlo más accesible, más amigable y que la gente vea algo divertido de allí, algo interesante, no algo, no una experiencia de frustración de acá, no sé qué estás diciendo, me pagué mi plata aquí, pero no entiendo, ¿sabes? de qué me estás hablando, creo que es eso, es aterrizar un poco al lenguaje. Tu talento como catadora también te ha llevado a estar en mesas de catación tan importantes como The Best of Panama, ¿no? Has sido prejuez, cuenta un poco, compártanos qué fue la experiencia, en qué consiste y qué fue tus sensaciones de nosotros todos los catadores quisiéramos tener ese chance para ir a catar esos cafés en The Best of Panama. Bueno, realmente es algo que tú dices, wow, es único, ¿no? Es bonito ver el proceso completo y es lo chévere de ser prejuez porque tú como prejuez evalúas desde los cafés todos los que llegan, inclusive llegan cafés con defecto porque hay productores que dicen, bueno, yo quiero poner a ver si mi café entra, ¿no? sin quizás tener la preparación previa o el conocimiento del nivel que requiere eso. Entonces uno ve todo, toda la gama de cafés, lo que también te da mucha información de lo que está pasando en el país y de la parte de producción del país y luego te expones a estos cafés que de verdad son joyas, ¿no? Son cafés que tú dices cómo lograron esto, ¿no? ¿Cuál es el máximo puntaje que tú como catadora has otorgado? He dado el máximo 94, 94 puntos, sí. ¿Cuál sientes tú que es el impacto de un proceso en un natural en un resultado en el perfil sensorial? Y hay, por ejemplo, honeys en Panamá no es, no he visto mucha inclinación hacia ese proceso, o son lavados o son naturales, no sé si me equivoco en mi apreciación. Bueno, hoy en día el énfasis mayor, bueno, tradicionalmente el énfasis era lavados naturales y honeys no tanto porque hay una complejidad en los honeys bastante grande, ¿no? Sobre todo en el manejo en regiones húmedas. El honeys es como, es muy complicado, entonces no todos los productores se arriesgan a eso. Y obviamente cuando empezó el tema de las fermentaciones, que es otro más de los procesos, porque nosotros tenemos la tendencia de hablar de procesos como que solo son los fermentados, pero todos estos son procesos realmente, ¿no? Y cuando empezó el tema de las fermentaciones, pues allí hubo un, actualmente hay un boom, ¿no? Y ya hay fermentaciones diferentes tipos, diferentes alcances, replicarlo de tal manera, entonces ahorita es un mundo bastante importante, lo que sí generó bastante controversia en ese año donde se empezó, que fue en el 2019, era decir qué es bueno y qué es malo en un proceso de fermentación, ¿no? Ahí hubo una polémica y yo me acuerdo, eso no se me olvide, una de las jueces internacionales decía, mira, yo le puse este puntaje que era un puntaje alto, pero es una taza que yo no me tomaría en las mañanas, yo lo pongo porque es algo tan raro y tan único, pero yo no me lo tomaría y a mí me causó tanto, ¿no? Dije, wow, o sea, entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, claro, de allí creo que la industria se está, o tiene que, de cierta manera, redefinir el lenguaje, ¿no? Y ya, como hay protocolos para saber qué es un lavado, para saber qué es un natural, pues obviamente las fermentaciones, que es mucho más complejo porque las fermentaciones puedes esperar muchas cosas, habría que definir qué es lo que aceptablemente podemos esperar y qué es lo que realmente no podemos esperar. O sea, creo que estamos en esa transición y creo que muchos productores en Panamá están apostando por las fermentaciones, invirtiendo en equipos, invirtiendo en asesorías, experimentando con cepas de afuera, ahorita hay un tema de que, claro, la discusión es, bueno, el terroir es lo que vale aquí, como vale en cualquier país, o sea, yo siempre he dicho que el terroir es lo que vale en cualquier país, entonces ya el tema de introducir cepas, yeast, levaduras de afuera ya no está siendo tan atractivo, sino vamos a explorar nuestras propias yeast, ese es el tema ahorita, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión constante, cada año hay algo diferente y es lo dinámico de esta industria.